El día de hoy crearé mi propio Brocaven pero más realista. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy crearé mi propio Brocaven modificándolo y agregándole nuevas cosas para que sea mucho más realista. Con esto no digo que le pondré algún efecto para que se vea más futurista o real. Sino que le agregaré más ubicaciones al juego para que sea muchísimo más grande de lo que es. Pero lo mejor de todo esto es que ustedes van a poder participar en la creación de este nuevo Brocaven. Lo único que tienes que hacer para participar es escribir lo que quieres que ponga en esta ciudad en los comentarios ahora mismo. Y si este video recibe mucho apoyo en comentarios y likes me encargaré de leer todos los comentarios y poner todo lo que ustedes me pidan en Brocaven para el siguiente video. Así que que esperas ya sabes que puedes comentar lo que quieras que ponga en el Brocaven por los comentarios. Y dale al botón de me gusta si quieres ver más de estos videos. Bueno ahora si comenzamos. Ok para empezar con este Brocaven. Este es el mapa hace con el que lo cree. Tiene la mayoría de cosas que tienen el mismo Brocaven. Que le falta algunos edificios de las actualizaciones. Pero bueno. Lo primero que quise hacer para volver a este bloque de más realista. Es empezar creando una nueva casa aparte de todas las que ya conocemos. Primero voy a crear algunas parcelas de juego para que todos los que entran al juego puedan crear y reclamar sus casas y parcelas. Obviamente para que cada uno tenga su privacidad dentro del juego. Bien aquí solo tengo que poner algunos escritos. Y me ayude gracias a algunos tutoriales que vi en Youtube. Puesto que solo me faltaría modificarlo un tanto moderno. Y hacerlo parecer más a un Brocaven. Bien perfecto ya tenemos las 3 parcelas. Y solamente me falta crear una casa similar al juego. Listo. Esto no me tomó mucho tiempo así que ya está. Ahora lo que puedes hacer a entrar al juego luego de la pantalla de carga. Es dirigirte caminando hacia estas zonas. O también puedes tomar un taxi. Que deje en la entrada para que puedan viajar más rápidamente. Y ya en la parcela haces lo mismo que harías en Brocaven. Clic y selecciona cual es la casa que deseas colocar. Ya que como pueden ver la casa está lista. Pero como pueden también ver está totalmente vacía y no hay nada dentro. Esto lo hice a propósito para agregar una dinámica mejor a el juego que es la siguiente. Cuando ya estás dentro de tu casa. Verás que al costado de tu pantalla hay un botón de un martillo de construcción. Y al presionar este te saldrán distintas cuadrículas de opciones. Que al seleccionarlas te permitirán colocar y modificar objetos y decoraciones. Del Brocaven para que puedas colocar en tu casa. Hay algunos objetos aunque solo puso una lista muy limitada para probar esto increíble mecánica. Te podrán servir para que puedas decorar totalmente a tu gusto. Como quieres que sea tu casa de Brocaven. Esto lo dice por el único motivo de que muchas personas. Incluyendo a gran parte de la comunidad. Siempre ha pedido los creadores de Brocaven. Que ellos mismos pudieranificar sus propias casas a los creadores. Como un Bloxburg o un Adobe. Así que al entrar a este juego y crear tu casa. Vas a poder aclarar que esta mecánica es muy nueva. Y falta bastante retoques como la decoración de la interfaz. Y la mecánica de colocación y rotación para que sea muchísimo mejor. Pero por ahora podrás probar esta opción. Ok ya terminado con esto. Lo que hice fue modificar algunas cosas dentro de Brocaven. Empezando con los departamentos que hombre. Me parecieron bastante pequeños como para hacer apartamentos. Así que decidí colocar unos cuantos más. Para que puedas subir. Y lo mejor de todo es que también puedes modificar dentro de los departamentos. Decorando con las opciones de decoración para que tu casa sea mucho más genial. Quise poner un puente hacia otra ciudad. Conectando los que ya habían. Pero al final no sabía que poner en la siguiente ciudad. De Brocaven y lo dejé para un posible próximo video. En el que podamos poner todas sus construcciones. Ahora lo que hice fue dirigirme al aeropuerto. Y mover su ubicación hacia un lugar más lejano. Ya que creía que el aeropuerto está muy cerca de la ciudad. Como para hacer un aeropuerto y bastante pequeño. Así que lo dejé un poco más para el bosque. Y opté por cambiar unos colores. Y sobre todo agrandar su tamaño para que parezca más. Este está ubicado por una de las esquinas del mapa. Y también dentro porque lo dejé vacío por ahora. Ok. Por aquí puse algunos juegos mecánicos a las lejanías del mapa. Y es mayoría decidí simplemente agregar nuevas pistas y carreteras. Y ampliar más el mapa. Poniendo edificios a los alrededores. Y algunas montañas. Para que se diese más realista. Y diera la impresión de que la ciudad. Está en tierra y no está flotando. Como en el Brocaven real. Ok aquí saqué la zona de camping. Porque pienso hacer una zona más grande. Y lo reemplace por un pequeño parque de juegos. Puedes motivo de un posible próximo video. En el que ustedes me pidan que cosas poner en Brocaven. Listo. Aquí simplemente agregué una parada de trenes o de metro. Usando algunos modelos que se ven en Libetopia por ahora. Sin modificar para que la ciudad se vea más prospera. A su vez dentro de estas ubicaciones. También podrás modificar y agregar cosas cuando entras al juego. Por último decidí hacer como una pequeña plaza por esta zona. Agregando un Oxxo. Pero como para que no se vea tan copiado del modelo del Oxxo. Decidí modificarlo y hacerle unos retoques por fuera. Y al costado de este agregue y cree una taquería. Para que este Brocaven se vea más como una ciudad moderna de Latinoamérica. Y ahora como platillo final decidí agregar una de las cosas que más le falta a Brocaven. No puede ver el único lago que tiene Brocaven es usado como una playa. Y aparte ahora mismo está vacío. Así que un enorme playa en esta ciudad en la que puse el agua. Y algunas montañas para que la gente no se tirara por el vacío. 30, 5, 9, 0, 4, AM digo. Llegando también algunos botes que se ven en el muelle. Y finalmente el inicio de esta ciudad está terminado. Como pueden ver no hay muchas modificaciones. Y agregados aparte de que puedas modificar bastantes lugares de la ciudad a tu gusto. Con herramienta al entrar al juego. Ya que como dije lo dejé más abierto. Para que ustedes si este vídeo es apoyado con muchos likes y comentarios. Puedan decirme todo lo que quieran ver en este nuevo Brocaven. Literalmente pueden escribirme todo lo que quieran en los comentarios. Y yo estar leyendo se los prometo que todos. Y agregando estas nuevas ciudades. Dale like comenta y sígueme en Instagram. Y en mis demás redes sociales. Muchas gracias por comentar y ver el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo.